El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Roberto Gil Suart, y el director de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, firmaron un convenio para difundir información nacional e internacional generada por la Cámara Alta. El día de hoy suscribimos un convenio de colaboración para que sea Notimex la agencia a través de la cual podamos dar seguimiento e informar a la sociedad de los acontecimientos que genere el Senado de la República fuera de territorio nacional. Ya lo hace en nuestro territorio de manera habitual, pero hoy generamos un compromiso para complementar esta relación en bien del derecho de la información y el derecho a la información de los mexicanos. De tal suerte que la Agencia de Noticias dará seguimiento puntual a las tareas que realicen las delegaciones del Senado de la República que participen en foros extranjeros o en cualquier actividad vinculada con la diplomacia parlamentaria. Ramos Esquivel destacó el compromiso de Notimex de cumplir con sus funciones para promover el derecho a la información y reflejar la imagen de México en el mundo. En su papel de ser una agencia que no sirve únicamente al gobierno sino a los diferentes poderes de la Unión de una manera clara, transparente, como en este caso se está corroborando con este convenio que firma Notimex con el Senado de la República para difundir y dar cumplimiento también a otro de los aspectos fundamentales que persigue la agencia, que es promover la imagen de México en el mundo. Este convenio, como muy bien lo marca el presidente del Senado, pues va a servir para dar a conocer este tipo de actividades que reflejan la vida política social y económica del país a través de un equilibrio de poderes y que se difunde a través de una agencia de Estado. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone y Erick Gómez. Notimex. Notimex. Notimex.